Hay una nube de palabras de Massa, que fue lo que más pronunció Argentina, debate, propuesta... Mira, quedó Feynman dentro de las palabras. ¿Cuántas veces digo Feynman? Mañana en el PASA en Radio Mitre vamos a discutir esto con Feynman, seguro. Capricho. Capricho. Y a ver, mi ley... Mentiroso. Argentina. 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 Pinocho. Tenemos un tape ahí con lo de Pinocho. Inflación. Malvinas. Mirá Malvinas como figura grande. Macri. Propuestas. Macri. País. Ojo. Fútbol. Fútbol. Bien, palabras de ambos, tanto de mi ley como de... Estamos viendo esto como una...